Le vamos a contar lo que podría, podría, esto es un potencial, pero una aproximación de lo que podría ser el servicio, el nuevo servicio de transporte que se anunció en estos días que sería una especie de, no es un nuevo transporte, sino un agregado a lo que se planifica para el futuro en la ciudad de Córdoba. La verdad que es interesante y lo que se conoce son datos así muy sueltos y hemos nosotros tratado de armarlo con los datitos sueltos, que es lo que tendría en mente la municipalidad para implementarlo, para incorporarlo al nuevo proyecto de transporte que seguramente se va a licitar si no es este año o el año que viene. Ya para el año que viene estaría esta idea que la están elaborando. Es una idea interesante que tiene algún antecedente, no igual, pero en la época de Martí, en Cámara, creo que hasta en Mestre hubo una idea así, de plantearle a la ciudad la posibilidad de tener dos, tres o hasta cuatro líneas troncales. Un sistema que me parece que se utiliza en la actualidad en Bogotá. En Bogotá. Muy parecido, aunque no es lo mismo. Que serían corredores o líneas directas con algunas estaciones donde la gente llega a esa estación, suponete dejás el auto y te subís a ese OVNU para que en forma directa te lleve al centro. Esos serían corredores y los otros serían corredores con estaciones, a lo mejor con una o dos paradas para recolectar. Nosotros lo que le vamos a mostrar es lo que hipotéticamente sería, no tengo ningún argumento técnico para darlo, pero es lo que nos parece que están elaborando en la municipalidad y que sería una novedad que si funciona daría buena respuesta a la demanda. Fíjense, una de las alternativas que se estaría estudiando sería esto que serían corredores o líneas directas. Por ejemplo, esta es la más firme que yo tengo casi con certeza que se va a realizar, que sería un corredor que iría desde el CPC de Villa Libertador hasta el centro. Para esto se va a necesitar adecuar algunos espacios porque se iría por la Vélez Árfil, se adecuarían algunos espacios, se limitarían estacionamientos, también se limitaría la circulación de algún otro ómnibus, para que estos ómnibus que serían de gran porte para 100 pasajeros puedan circular con una frecuencia de entre 5 y 7 minutos, en los horarios picos. Estas serían las que se llaman corredores o líneas directas. O sea, directo al centro, el CPC al centro. No, no, con algunas paradas. Pero con poquitas, no como las que tienen ahora habitualmente. O sea, allí en Villa Libertador habría una especie de estación donde los ómnibus, por ejemplo, si vos vivís, ¿cómo se llama el otro barrio que está? Santa Isabel. Santa Isabel. Barrio Comercial. Venís en alguno de los ómnibus propios de la zona, te bajás en esta estación y tomás este directo al centro con algunas paradas intermedias. ¿Con el mismo boleto? Con el mismo boleto, en principio. Estoy hablando en potencial esto, no tengo ninguna información oficial. Esto es lo que hemos armado. El bosquejo. Es lo que hemos armado. Esta sería una alternativa. La segunda alternativa para otros sectores de la ciudad serían las líneas con transbordo. Por ejemplo, este es un ejemplo hipotético, absolutamente hipotético. Nacería en Arguello, inclusive esto se me ocurrió a mí, nacería en Arguello, en Cárcano habría una estación de transbordo para que allí también la gente que viene, por ejemplo, de Carlos Paz o de Calera, pueda tomar o transbordar o dejar su auto, dejar su moto y bajar derecho por Colón al centro. Entonces, esta sería la otra alternativa. Habría algunas líneas directas y otras con estaciones de transbordo. Esto es hipotético, reitero. Gente que viene de la Calera también. Cinco minutos, horas pico. Cinco minutos, horas pico. Esto significaría que, obviamente, algunas líneas que hacen este mismo recorrido no lo hagan cuando se va a tener que rediseñar el sistema de transporte. Pero este sería el modelo que se aplicaría en esto que se conoció esta semana. Sí, sí, sí. Dos tipos. Una sería la línea directa y la otra con estaciones. Por caso, esta que mostrábamos recién de la Cárcano, que nacería. Esto lo inventé yo, ahora me van a llamar de transporte de la municipalidad y decir dónde sacó eso. No, lo inventé yo para ejemplificar. Nacería en Arguello, ahí recogería toda la gente que viene de la zona norte, Arguello, Villallende, bueno, todos esos barrios que hay para allá. Todos los colectivos vendrían a la terminal que sería Cárcano. Una especie de terminal de Cárcano. Claro, vendría esa misma línea hasta Cárcano, pararía en esa estación, recogería otro porcentaje de gente que viene desde el otro sector, inclusive de Carlos Paz, y bajarían al centro también con estas mismas frecuencias y con ómnibus grandes. Esta sería más o menos la idea que está manejando la municipalidad para que el año que viene se licite el nuevo sistema de transporte. Ya el año que viene comenzaremos a discutir cómo se va a licitar, cómo son los pliegos, pero esta idea me pareció interesante porque en Bogotá funciona muy bien. Sí, funciona muy bien. Si bien no es lo mismo, es parecido. Bueno, vos has estado en Bogotá. Sí, señor, yo te conozco en Bogotá y funciona realmente muy bien. Muy bien. En Barcelona tienen uno... Y uno puede descongestionar el casco chico, digamos, el microcentro, descongestionar de tantos vehículos, tantos colectivos. En Barcelona y en Madrid tienen uno que funciona muy bien que es circular, que tiene doble anillo, uno más periférico que otro. Entonces vos conectás todo. En algún momento hubo un proyecto acá también de Cárcano circular. Bueno, y este bajaría al centro en las... ¿Qué sé yo? Tomaría esta, por caso, la Vélez Sartén para venir desde el sur, el sector noroeste... De Larguello y de... Y buscaría en los lugares donde está más densamente poblado y donde la gente necesita... Más... Esto descongestionaría motos. Claro. Sacaría un poco las motos de circulación. Y la frecuencia es buena. Los colectivos son, digamos, nuevos y cómodos. Bueno, mucha gente va a optar por ese transporte porque en 5 o 7 minutos, con una frecuencia de 5 o 7 minutos, en 15 o 20 minutos está en el centro. Exactamente. Digamos, esto está pensado por una ciudad que va incrementando su parque automotor de una manera... Sí, impresionante. Impresionante. Y esto, bueno, haría que, bueno, si yo tengo un buen ómnibus en la puerta, ¿para qué me usa el auto? Me va a salir más barato, tengo menos riesgo, tengo... Hoy en Córdoba circulan 400, no digo que todos los días, pero digo 450 mil autos y cerca de 300 mil motos. Es impresionante. Bueno, hay cerca de 600 mil cordobeses que viajan diariamente en ómnibus. Sí, sí. 600 mil cordobeses. Bueno, a esa gente hay que atenderla con mejor servicio. Claro, y la idea sería que, como decía Ivana, con un mismo ticket, ¿no? Sí, sí. Con un mismo boleto, saca y hace trabajo... Claro, si vos tomás, por ejemplo, de Tomás en Villa Libertador, venía el centro directo, o si tomás el que yo planteaba desde Arguello, que pase por Cárcano, con el mismo conseguí. Sí, supongo que era así, supongo, ¿eh? Es como... no sé si sigue estando vigente así, porque yo hace mucho que no... Este debiera ser más caro, ¿eh? Pero en los trolebuses siempre fue así. Vos tomás un trole y con el mismo boleto, me parece, no sé si sigue siendo así, pero desde que arrancaron era así. Vos te subías a un trole y te bajabas para tomar el otro con el mismo boleto... El diferencial sí me dicen acá. El diferencial funciona así. Funciona así, el diferencial. El diferencial también. Sí. Y los trolebuses también, con el mismo boleto, vos te bajabas y dentro del horario tenías una hora para poder tomar el otro, podías tomar el trole A, enganchar con el B o enganchar con el C y... Los troles quedarían, ¿eh? Quedarían como parte del sistema. Y esos colectivos articulados, porque van a ser colectivos de gran porte... Articulados de gran porte. ¿Serán con las catenarias? No, no, no. No, son colectivos. Son colectivos de gran porte que necesitan una readecuación vehicular, porque son muy largos, entonces necesitan mucho espacio para estacionar, mucho espacio para girar, entonces tienen que readecuar. Está buenísimo. En el caso de la Belés Arfil, hay que sacar algunos obstáculos y buscarle lugares para estacionamiento. Está buenísimo. La verdad que el proyecto... Vamos a ver, si lo contamos hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 12 de julio. Vamos a ver si le pegamos. Vamos a ver si le pegamos para... Igual se está también analizando un nuevo aumento en el boleto del transporte público, pero está bueno que si, como dice Ivana, se puede utilizar para hacer todo ese trayecto, te sigue conviniendo hacer el proyecto colectivo que en un auto particular.